Y bueno, ahí, juntito a Michoacán, fue encontrado con vida, afortunadamente, el hijo de la diputada del Partido Verde y madre buscadora, Margarita López, luego de que denunciara en redes sociales que había sido secuestrado en calles de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La Fiscalía del Estado confirmó que el joven de 33 años recibió atención médica y fue puesto a salvo. Además, el miércoles pasado, ella misma, la funcionaria, denunció que les habían quitado el mecanismo de protección. Le voy a mostrar el video, tenga mucha discreción, del momento en que la diputada suplicaba que le regresaran con vida a su hijo. ¡Por favor, por favor! ¡Me mueran ya mi niño! ¡Mi vida entera se la doy ahorita! ¿Ustedes tienen hijos y tienen una mamá? ¡La vida da muchas vueltas! Afortunadamente fue encontrado con vida, ya le decía yo, su hijo. Yasmín Ferreira es periodista y analista en Michoacán. Voy a ir con ella más adelante para saber detalles de lo que ha pasado en las últimas horas en Michoacán, donde ha habido bloqueos y una violencia impresionante.